Acá vamos a empezar el vivo, llevamos 3 segundos y vamos a esperar a que la gente se vaya sumando. La primera vez que me voy a ver en un vivo, así que reinicié la página. La hago un research. Pero acá se aprende de todo. Y si, hay que innovar las tecnologías. Si tenemos enfocamientos. Claro. Porque de repente te corta la cara. No estás conectado al... Ay, qué madrilla. ¿Al wifi? Ay, no sé, me fijo. Se nota que es sábado y no me peiné. Se nota que es sábado y no me peiné. Sí, estamos conectados al wifi. A ver. Y si ponés la cámara que se ve un poco más para acá y no se vea tanto. A ver. Ah, tiene un minuto de delay. Claro. Pero por eso vas a tener que sacarle el volumen, ponerlo mudo, para que nosotras no nos confundamos y nos traemos cuando hablamos. ¿Y el volumen se saca de acá? No, de ahí no. De allá. Esa. Se explica ahí y va. Ay, pero no me peiné. Nos arrimamos al fogón. Ay, nada, parece. No. Ah, yo corro la cámara, claro. Bueno, ahí más o menos nos echamos. Ahí estamos enfocados. Yo me tengo la punta de la cabeza acá. ¿No se está en una notificación? Ahí. Bien. Tengo que mirar ahí. Claro. Bueno. Difícil, ¿no? Muy difícil. Bueno. Buena gente. Hoy es un video distinto. Es un video en el cual queremos contarles un par de cosas. Porque en realidad este video tendría que haber salido de nuestro canal Alma Emprendedora. Pero como tiene tan pocos suscriptores todavía no se pueden hacer vivos. Así que lo que vamos a hacer es comentarles a ustedes y después lo vamos a compartir en el otro, en nuestro otro canal. Primero que nada, antes de arrancar con lo que les vamos a decir, les presento. Ella es Carolina Simón. ¿Cómo están? Estamos en el taller de ella, porque entre las dos queríamos hablarles un poco de lo que es el emprendedorismo. Afroja, Caro. ¿Hace cuenta? No, no. Iba a decir, hace cuenta que le hablas a las alumnas, pero después dije, no. No. Bueno, un poquito menos que eso. Está bien. Así que, más de por medio. Estamos en Argentina, nosotros somos de Buenos Aires. Estamos ahora en Bernal. ¿Persona Azul? Las dos personas son Azul. Sí. Está buenísimo. Ella es de Bernal, yo sé de Quilmes. Bueno, este video lo queríamos hacer para presentarles lo que es el canal emprendedor, que ustedes ahora están en el canal Karina Cantero. Bueno, en paralelo, abre un nuevo canal que se llama Alma Emprendedora, que es para que... Ah, y tenemos gente que nos saluda desde acá. Ah, sí, 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 saluda a la gente también. La tenemos a Miriam Blue, le mandamos un beso grande a Miriam. Sí, tenemos gente de Brasil. Ese otro canal va a ser para que sea un apoyo para aquella persona que emprende. No importa lo que estés emprendiendo. Si tengas un producto o tengas un servicio, para cualquiera de los dos sirve. La idea es brindarte herramientas, contarte mi experiencia, porque arranqué siendo simplemente una artesana que vendía sus cositas en una feria y después tuve que empezar a aprender un montón de cosas para que mi proyecto pueda evolucionar. Entonces yo te quiero compartir mi experiencia y también vamos a traer profesionales para que expliquen cosas que de repente nosotras no sabemos. Exacto. La idea es que ustedes comenten también qué es lo que están necesitando aprender, porque me pasó a mí, que cuando... Ahí le pasó a Carlos. Que necesitaba aprender a sacar fotos a sus proyectos para que cuando sube a las redes sociales tenga como una mejor visualización, tenga una mejor presencia a su producto. Entonces comentarles cómo se hacen esas cosas. Hay gente en las ferias de artesanos que no sabe cómo iniciar un Instagram. No sabe usar YouTube para los vivos. Por ejemplo, necesitan gente que necesita aprender cosas de YouTube, porque las empresas que los acompañan les piden que por favor hagan videos o que hagan fotos de determinada manera. Me pasó con un taller también, me dijo, hace una foto así con un buen fondo. Y la verdad que mi casa no tiene un lindo fondo, no sabía cómo hacerlo. Bueno, hubo que aprender y así con muchas cosas. Contate algo, Karo. Acá nos están saludando de Brasil y nos están diciendo que no nos entienden. Así que bueno, vamos a hacer alguna parte en portugués también para que la gente de Brasil... Yo no falo portugués. Yo falo un poquito, un poquito. Bueno, mejor. Igual, proyecto nuevo para el próximo año sí es aprender a hablar en portugués. Ah, dice Miriam que se escucha muy bien, así que bueno. Obvio, con mi celu, mi celu, me hace el re aguante. Sí, dije, bueno, necesito una webcam, pero no. Bueno, eso les puedo contar también. Cuando inicié mi canal, si ustedes se fijan bien, bien abajo en el canal... Mais, estoy amando. Oh, veí yo. Am... Amgenia. Amgenia. Hay muchas tebras. Hay muchas tebras de Brasil. Sí, sí. Cuando recién arranqué mi canal... Buenas, buenas de Zona Sur. Ay, tenemos ahí que nos salve de Zona Sur. Ustedes que les encuentro algo. Para mí, esto es re fashion. O sea, vos tenés que saber... Cuando arranqué mi canal, mi celular, que no era este, era otro celular que tenía en el momento, agarré un pedazo de alambre, tenía un perchero alto que tenía en las... Yo voy a poner en Facebook el link para la gente que quiere... Dale. Escribirnos desde Facebook. Desde... Quiere ver en Facebook. Dale. Había un perchero y agarré mi celular, un pedazo de alambre, lo até el perchero y así salió el video. Eh... Trastiraba. Encima se me ocurrió en verano arrancar. Yo agarré... Yo, obviamente, en el taller estés de porcelana fría, que podemos tener acá... Porcelana. Así que yo agarré el celu, agarré un beso de tercopol, le puse un bollo de masa atrás... Porcelana. Sí. Hizo una especie de trípode. O sea, un trípode de salario espeso, pero yo fui y lo hice así con un cacho de masa. Obviamente. Bueno, estos detalles les dan la pauta de que el que quiere, el que quiere, no encuentra la forma. Eh... Así que así arranqué el canal. ¿Y cómo arranqué con la porcelana fría también? Fue una tela en una feria de barrio. Eh... Me había quedado sin trabajo y había un poco de masa. Agarré una revista. Una de esas revistitas que uno siempre mira. Bueno. Y ahí arrancamos. Bueno. Entonces. Quería que les quede bien claro. El canal, que es Alma Emprendedora, es para que ustedes desarrollen su proyecto. No es para enseñar técnicas de trabajo con respecto al arte de las manualidades, a la costura, a la cocina. O a cualquier rubro que se dediquen. Es más genérico. Sí. Eh... Tiene que ver con herramientas de marketing, con herramientas de... 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 De redes sociales. Con todo lo que incluya, lo que está alrededor de lo que es nuestro arte. Ay, mira. Está saludando a Diana Pedro, que es la chica que vengo hoy con... Con Antonella, que estaba ocupada hasta acá, que vieron a la clase de esta mañana. Bien. Y después, nos dicen que hay mucha gente de Brasil. Eh... Esperen que tiene que traducir. Que les gusta el mate que estamos tomando. Este mate es un regalo. El día del profesor del año pasado. Así que... También estamos tomando cimarrón. Ah, bueno. Es mate en portugués. Así que, bueno. Eh... Quería que... Primero que nada, les quede en claro... Bien en claro eso. En este canal, Karina Cantero, hacemos arte y manualidades. El otro tiene que ver más con lo que es el alrededor de nuestro arte. Cómo difundirlo. Cómo hacer que la gente nos compre. Cómo hacer para tener una imagen personal. Y todo ese tipo de herramientas que hacen que nuestro emprendimiento pueda seguir creciendo. Exacto. Bueno. Esperen que tomo un mate. Mucha gente ahí mirándonos. Así que, bueno. Del otro canal todavía no lo pudimos hacer al vivo. Porque tenemos pocos suscriptores. Así que el que quiere, después les dejamos el link. Vamos a hacer un mini bimbo desde Facebook también. También vamos a hacer un mini bimbo desde Facebook. Con Carolina Simón. Karina Cantero. Y para compartirles el link. Para que se suscriban al otro canal. Y acuérdense de activar la campanita. Porque si no activan la campanita, podemos subir un video o hacer un vivo. Y no se van a enterar. Del otro canal vamos a empezar a hacer más vivos. En cuanto se pueda. Mostrándoles otras cosas. Así que, bueno. Lo que está bueno es que activen la campanita para que ustedes sepan cuándo. ¿Cuándo? Porque además, la semana que viene le voy a estar haciendo una entrevista a una persona que tiene que ver con Quilmes Emprende. Que es del municipio. Yo soy de Quilmes. Se llama Quilmes Emprende. Y le vamos a hacer una entrevista para que ella nos cuente de qué se trata el proyecto. En qué ayudan a los emprendedores. Es una herramienta más que tienen. Porque cuando recién arranqué, dije. Bueno. Necesito hacer tal cosa con mi proyecto. No tengo plata. Muy gasolera. Por eso me llevo bien con ella. Porque ella también es muy gasolera. Entonces dije. No tengo plata. ¿Qué hago? Bueno. Empecé a buscar. Buscamos mucho. Y llegué a Quilmes Emprende. Y en Quilmes Emprende dan cursos gratis. En el municipio. Acá en Quilmes. Ahí está. Si vuelvo. Al final de la campanita para que ustedes se activen ese mate. Sí. Está medio lento el mate. Bueno. Estamos ahí que no se ve mate. No tenemos asistente hoy. Entonces. Yo me quería capacitar porque fui consciente en su momento. Me di cuenta que necesitaba aprender ciertas cosas para que mi emprendimiento crezca. Pero no tenía plata. No tenía plata. Dije. ¿Qué hago? Bueno. Empecé a buscar. Busqué. 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 Soy muy perseverante. Y encontré que el municipio tenía este sector. Y ahí tomé varios cursos que eran gratuitos. Y eso me ayudó a desarrollar mi proyecto. Después me di cuenta que hay otros lugares más que tienen que ver con todo lo que es el emprendedorismo. Y así fui conociendo y se fue haciendo como una ramificación. Entonces ahora tengo un montón de cosas para decirles para aquellos que quieren hacer que su proyecto crezca. Y un montón de cosas que contarles y experiencias de cosas que nos pasaron así. Acá preguntan si es solo para residentes de Quilmes. No. Yo les estoy... Ah, bueno, gracias por preguntar porque quería aclararles algo. Yo estoy en Quilmes. Entonces les cuento del municipio de Quilmes. Pero, así como pasa que en Quilmes, seguro que en su localidad, seguro que en su provincia, en su país, hay otro sector así. Porque hay un montón de lugares que tienen que ver con los emprendedores que dan clases gratuitas. El tema es buscarlos y encontrarlos. Les cuento una anécdota. Viene un amigo de Brasil y me dio que yo hacía arte. Y me dice, ¿por qué no te inscribís en ahí que puedes estudiar? Digo, no, porque no tengo plata. No me puedo inscribir para estudiar sobre... Era un profesorado de artes plásticas. Me dice, ¿por qué no te inscribís? Te va a venir bien. Le dije, no, porque no tengo plata. Sí, a veces uno se piensa que la parte económica es la limitación. Pero ¿sabés lo que me hizo ver el chico este? ¿Sabés lo que me hizo ver el chico este? Me dijo, pero hay lugares donde no se paga. Acá hay uno municipal y no se paga. Y vieron, chico de Brasil... ¡Avivarte, Cali! Che, fíjate que hay lugares donde no se paga. O sea, me quedó súper grabado eso porque desde ahí me di cuenta, che, pará. Porque entonces, ahora tenemos las redes sociales, tenemos internet y podemos averiguar. Seguramente hay un lugar cerca que te puede brindar una clase gratis. ¡Claro! Hasta que tengas los fondos para poder pagar una clase como corresponde, ¿no? Pero hay por todos lados. El tema es que si no lo buscas, no lo vas a encontrar. Porque es un lugarcito así chiquito y que no hace mucha publicidad. Entonces, o no hacen publicidad porque apenas lanzan el curso ya, volaron. De repente encontrás una página donde hubo un curso, pero llegaste tarde, te quisiste inscribir y no... Ya no le damos vacantes. Pero suscríbete al lugar, ponés seguir a esa página porque si hubo una, seguramente más adelante va a haber otra. ¿No? Seguro. Entonces ya dejas canales abiertos para enterarte de las cosas y así es como hice la ramificación. La primera vez que me suscribí en este primer lugar, ellos ya publicaban cosas de otros lugares. Y así se hizo toda una ramificación y en estos días estuve haciendo unos perfeccionamientos más todavía. Que si no fuera por esa cadena y de andar buscando, ponés cursadores de emprender, club de emprendedores... Ahora tenemos todas las herramientas hoy en el alcance de la mano para poder encontrar todo esto que busquemos, ¿no? No es como antes que había que ir instituto por instituto. ¡Cambinar! ¡Cambinar! Ahora no tenés ni que caminar desde la compu, desde la notebook, desde el celo. Desde el celo. Buscás y seguro algo vas a encontrar. Eso te lo podés esperar. No importa el país donde estés, no importa la provincia. Mirá, a veces estás en una provincia en el medio que es mucho campo. Sí, te van a quedar un poco lejos. Pero si vos realmente estás decidido, es un viaje. Me voy a Capital, yo estoy en Quimes, me voy a Capital a estudiar cada tanto. Y sí, es un viajecito de hora y media, pero me traigo herramientas para seguir trabajando. Dicen que el aprendizaje no, pues, el saber no ocupa espacio. Exacto, el saber no ocupa lugar. Eso. Así que, sí, a veces te toca tener un re viaje, pero acá, les cuento. Nosotros les vamos a Capital al otro lado de la provincia, a tomar un curso para aprender a hacer un muñequito. Sí, claro. Un muñequito, chicas. Ok, acá no dicen que hacemos muñequitos. I'm always with the person a la fear. Y, entonces, hacete un viajecito de dos horas, de tres horas y media, como lo veo yo. Hacete un viajecito de dos horas para traerte una herramienta de trabajo, porque la herramienta de trabajo después ya te queda. Claro, todos suman. Es una única vez. Entonces, viajás hasta allá, hasta el que te queda re lejos, pero ya te queda esa herramienta para seguir trabajando. Sí, seguro. O sea, aparte, la inversión en el conocimiento está buena. Más que nosotros somos súper creativas y después todo lo utilizamos. Yo ya no aguanto, tengo que tener la masa en la mano. Y, de repente, vas a un curso y decís, ¿para qué vine hasta acá? Pero, ponele, de un curso, tenés un 80% que tal vez no te sirva, pero tenés ese 20% que decís, eso está re bueno. Me he ido a un curso y estaba en la clase y decían cosas que yo ya sabía. Pero dejó un pequeño tip y me salvó la vida. Por ejemplo, el jueves este, fui a un curso específico para WhatsApp Business, que después les voy a explicar de qué se trata. Durante los videos del canal de la mano emprendedora les voy a explicar de qué se trata WhatsApp Business. Así le damos también una clase a Caro. Sí. Hay un detallecito, toda la clase, casi todo lo que dijo la clase yo ya lo sabía. Pero es un detallecito, que si no te tienen bien agendado cuando querés enviar una lista de difusión, no te reciben el mensaje. Yo eso no lo sabía. No, yo tampoco. ¿Viste? Entonces, me pasó ahí. El 80% de la clase, yo ya sabía todo, eso que dijo. Pero por este único detalle, no me salvó la vida. Entonces, a veces la clase es súper innovadora porque no conocés el tema, entonces te sirvió al 100%. O al 80% te sirve. Pero está bueno igual ir a clases que decís, pero yo ya esto lo sé. El de, hubo un curso que hice gratuito del municipio que era de, no me acuerdo, tenía que ver con Instagram y con redes sociales. Entonces, lo hice una vez y lo pusieron de nuevo porque se habían quedado sin cubo y me volví a escribir la segunda vez. Por las dudas, por si quedaba alguna cosa. Cuando te van contando cosas, te va aclarando cosas, pero te empiezan a surgir nuevas dudas. Entonces, yo fui al segundo round y esas nuevas dudas se las planté, entonces, después te sigue más dudas, más dudas, pero te vas interiorizando más en el tema. La primera vez que has, como no conocés nada, seguramente no preguntás. Está bien. Ya la segunda vez vas con un poco de los hilos, te lanzas a preguntar. Acá dicen que activemos el mate. Bueno, chicas, no podemos hablar, seguramente es como mucho. Sí, nos faltó alguna de las simoneritas por acá cebando. Sí, a la tarde tenemos de nuevo curso, así que alguna va a tener que venir a cebarnos mate. Sí, así que bueno, era para que entiendan un poco eso, porque costó, cuando hice el primer video de presentación, costó que entendieran de qué se trataba. Así que ahora, bueno, les toca, les explicamos un poco más de qué se trata. Y les vamos a mostrar una idea que tuvo Caro para emprendedores pequeños. ¿Querés contar tu generación de ideas de showroom? Ah, sí, vamos a armar próximamente un showroom, el taller es grande, tenemos espacios fuera también, así que vamos a armar próximamente con varios emprendedores que traigan su línea de insumos, que sean fabricantes, o nada. Bueno, lo que ella tiene, encuentra sus artículos para la venta y dar hasta una pequeña demostración también, ¿sí? Lo que ella prepara es, ahora les vamos a mostrar lo que es el taller, ella da la clase y después de la clase... Paola Rodríguez, yo voy a la tarde, muy bien, ahí la esperamos a la tarde, con matecito, Paola, ¿eh? Ella prepara el showroom, en este caso nosotras tenemos rubros complementarios, ella tiene los cortantes... Tenemos nuestra amiga de Belly Print, que nos provee de los mejores cortantes, y bueno, como siempre nos acompaña la firma Nicron, ¿no es cierto? Sí. La mejor porcelana para trabajar, así que acá estamos, con masita a Nicron. Bueno, entonces, nosotras estamos en un sector que está capital y nosotros estamos bien al costadito, entonces... Cuesta que traigan las cosas para acá, cuesta que vengan las cosas para acá, entonces... Ella se ocupa de traer para este sector algunas de las marcas que solamente las encontramos en Capital, para que la gente de nuestra zona las tenga disponibles. Ahora, lo que hicimos fue combinar, porque yo también tengo una línea de productos, entonces hacemos showroom entre las dos. Nosotras les planteamos este tema de nosotras que trabajamos con porcelana fría y arte y manualidades. Entonces, pero también sirve esta idea para que se una a una persona que hace carteras con una persona que hace zapatos. O accesorios. O accesorios. O accesorios con billutería y cosas así, o sea, rubros que se complementan entre sí, que quieren hacer como un lanzamiento, porque vienen las clientas de ellas, vienen las clientas mías. Entonces, nos empiezan a conocer en las redes sociales. Esta herramienta les queríamos mostrar hoy. Esta herramienta de los showroom polirubros. En realidad, un único rubro, varios tipos de insumos distintos. Esta idea está buenísima. Por eso la hicimos hoy desde acá. Porque sirve para cualquier rubro. Piensen, bueno, ¿quién me complementa? Les mando un mensajito. Che, mirá, vamos a hacer esto. Yo vendo madera, yo vendo pintura, yo vendo no lo sé. Ya, por ejemplo, el que vende pintura, madera y el que vende pinceles. Claro. Se hace un showroom, se puede dar una demostración gratuita, una clase gratuita, como para que aprendan el uso de los materiales. Sí, además el taller está ubicado, se pueden llegar enseguida, ¿no? Tenemos líneas de colectivos, trenes. Claro. Estamos a siete cuadras de la estación de Bernal y creo que a ocho, nueve de Don Bosco, o sea, estamos dos cerquitas. Es súper accesible para la gente llegar hasta acá. Y después lo que pasa es que la gente que ya tiene Face me conoce a mí. Y la gente que yo tengo en Face la conoce a ella. Y nosotros no nos conocíamos, estábamos tan cerquita. Y bueno, nosotras hace muchos años nos conocíamos por... Nombres, sí, los nombres. Y en persona no nos conocíamos y estábamos a una localidad a distancia. Entonces está bueno eso, está bueno que interactúes con la gente, la gente te empieza a conocer, entonces te empieza a seguir. Entonces es como que para todos los que participan del showroom se abre mucho más el público. Y eso está buenísimo, es una herramienta que creo que deberían empezar a implementarlo mucho más, mucho más. Pero a veces una gente, bueno, por el no, porque yo y mi... Les cuesta, pero tienen que entender que es bueno para ellos, es bueno para sí. No, porque si viene fulanito, entonces le van a comprar más a fulanito, me van a comprar menos. No, no es así, porque buscas a alguien que te complemente, no que te tape. Ella vende algo absolutamente distinto a lo mío, entonces es absolutamente complejo. Ajá, nuestra modelado es diferente también. Las dos trabajamos con porcelana fría, pero cada una tiene un tipo, un estilo de modelado distinto. Y entonces en ningún momento nuestro trabajo choca. Y el proyecto de ese está bueno por eso, porque sirve para ampliar la cartera de clientes, pongámosle la cantidad de... Y sí, estamos en el alma emprendedora, hablemos un poquito con más de propiedad. Entonces, esta herramienta la pueden implementar ya. Decime que necesitas plata. No necesitas plata porque tenéis los insumos, no necesitas muchas cosas. O sea, un lugar, alguna de las personas seguramente tiene un lugar donde hacerlo. ¿Alguna sugerencia para la gente que quiera hacer algo así como el showroom? Ah, la agarré en frío, la agarré. Sí, yo tengo la mandita. Este show que hay pelotera. Y estoy respondiendo, un montón de gente que está escribiendo. Es muy fácil acceso, lo están diciendo acá. Así que la verdad que sí, están todos ahí. Vieron que este es así. Muy bien, sí. Me encontré, son cinco cuadras de la estación de tren, más o menos. Sí, sí. Una cosa que... No, o sea, que se preparen para, no sé, está bueno este de tener insumos y enseñar a usarlos, ¿no? Porque todo el mundo vendemos insumos y todos, este... Hoy en día todos queremos vender cosas. Es lo que se me viene a la cabeza. Ella tenía esto. ¿Qué es esto? Para pintar cachetes. Bueno, ella tenía de estos expuestos acá. Nadie sabía para qué se usaban, por lo tanto, estaban ahí ocupando un espacio y nadie sabía para qué se usaban. Entonces, no se lo compraban porque no sabían para qué servía. O sea, ya muchas, inclusive les da vergüenza preguntar para qué sirve, porque tienen miedo que las tilden de ignorante. Entonces, Caro tuvo que hacer una demostración de cómo se usa este producto y recién después de eso empezó a vender. A mí me pasa algo parecido con mi línea de productos. Dejo la bolsita abierta, se teca la porcelan. A ver, es que la gente usa mi línea de productos y... Así como las agarran, se las pegan las cosas y chau. Entonces, tuve que empezar a dar clases gratuitas para educar a la gente de cómo se usa mi producto. Este es otro tip, que está bueno. Hay que educar al cliente. Aquella persona que hace aromaterapia, por ejemplo, puede hacer una charla gratuita y entonces le cuenta a la gente, bueno, los aromas sirven para tal cosa y es bueno para tal otra. Entonces, vos haces la charla gratuita, exponés tus insumos y una vez que la gente ya es consciente de para qué sirve cada cosa, termina la charla y van y te compran. ¿O no es así? Exacto, si no sabemos utilizar los productos... Bueno, con mi línea de productos tuve que también explicar cómo se termoformaban, cómo se daba color, cómo se adaptaba para que quede más acorde a la pieza y entonces todo eso le sirve a uno para vender más. Son todas pequeñas cosas que tal vez no nos damos cuenta. Pero bueno, después interactuando con otras emprendedoras fuimos intercambiando conocimientos. Ah, la gente ya se va a almorzar y si ya son las 12. Ah, sí, bueno, por eso estamos aguantando con el mate, porque en un ratito... Sí, 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 ahora vamos a hacer un vivo desde Facebook. Dale, dale. Porque el otro día estábamos como muy apestaditas, apestaditas, y entonces no podía hablar caro. Nada, tengo que ver a la garganta así, media media. Entonces, bueno, me tomo el mate y arrancamos y les mostro cómo está armado el showroom. Ah, un showroom. Eso lo aprendí en un curso de marketing. Que tenía un showroom. Yo no sabía que tenía un showroom. ¿Saben qué me dijeron que es un showroom? Es un sector dedicado especialmente a la venta. Y yo tengo en mi casa un sector, que es una habitación, donde atendía a la gente y les gustaban los disfraces. Y me dicen, ah, ¿tenés un showroom? Ah, sí, claro, por supuesto. Ni sabía que era un showroom. Pero bueno, cosas que uno va aprendiendo con el paso del tiempo. Es que uno se va a hacer aquí. ¿Cómo se va a hacer el vocabulario? Sí, sí, sí. ¡Cuánto silencio! ¡Guau! Bueno, ahí un colgante y les voy a mostrar un poco. Esperen que le agregamos el mate. Bueno, ahí llego. Lo primero que les cuento del taller de caro, para que digan, no armo el taller porque no tengo muebles. Ah, todo reciclado. Todo, todo, todo reciclado acá. Todos los muebles. Les hacemos el sitio YouTube para el taller de caro porque mucha gente dice, ay, yo no conocía tu taller. Claro, ven las fotos nomás, caro. No hiciste nunca un video desde tu taller, así tan full full. No, no, no. Todo siempre desde Facebook, pero siempre desde la compu. Ahora que aprendí a grabar con el celular, vamos a ver si eso sale más. Bueno, contanos cómo está conformado tu taller para la persona que necesita rebuscársela para armar el taller. Todo es material reciclado, ¿sí? Tenemos la base de una tabla de plancha. A ver, espera que les mostramos la tabla de plancha. Todo material reciclado. Fíjense cómo pueden reciclar las cosas para hacerse las estantes. Las pintadas, miren, muebles, todos restaurados, muebles restaurados. Ahí tienen también dos muebles que fueron, nada, decorados a gusto mío, ¿no? Vieron que yo veo, tengo a mi amiga que me dice que veo dos colores en Tiffany y en verde manzana. Las sillas, las tapizamos nosotros en el taller. Sí, mucho flamenco. Mucho, mucho flamenco. Sí, acá se pierde algo de flamenco y sonamos, ¿sí? Mate el termo de flamenco, mate no, mate. ¿Fue? ¿Regalo? Sí, dice recién el marido de Karo, busco el encendedor. ¿Y de qué color es? Verde. Claro. Claro, verde. Y estaba un montón de cosas verdes y ahí estaba el encendedor. Claro, todo está preparado para las alumnas, ¿no? Acá tiene todo para, toda la alcanza y la mano. Fíjense cómo hizo la tita todo ahí, la decoró y le puso un sticker, nada más, y ya quedó una re latita. Y tiene todos los insumos repetidos varias veces para las alumnas. Hola, Sonic. Ah, es Sonic un regalo de Nando, ¿sí? De Fernando Marín. Está ahí atesorado, está para que nadie lo toque. Y acá nos vemos toda la parte de los insumos, ¿sí? Tenemos showroom los fines de semana y bueno, cuando nos comunican con nosotros por... Sonic lindo, dicen. Sí, está lindo. Bueno, miren, esto es el showroom que nosotras armamos, ¿ven? Ahí tenemos los cortantes, tenemos los artículos de Deliprint, tenemos ahí los que les contaba recién. Esperen que estoy con el... Voy a achicar un poquito el trípode porque está largo, así que se va a mover un cachito. Ahí está, porque si no es incómodo. Acá tenemos los ponceadores que yo les decía que no los vendía porque la gente no sabía para qué se usaban. Bueno, después tenemos todos los insumos de caro. Acá tenemos las estecas que la que... Porque lo que tiene la gente es que viene a las clases también gratuitas y es para probar el material. Exacto. Vienen a probar el material por primera vez, entonces eso también está bueno porque ustedes captan más gente que después entra en nuestro mundo. Y después cuando se van, no tienen ni una herramienta, entonces vos ya tenés acá las herramientas para arrancar. Tenés de todo como para arrancar. O sea, venís de cero, entrás a la clase, aprendés cómo se trabaja el material y ya te podés llevar tus herramientas. Entonces, esto es que está genial. Acá tenemos mis exhibidores giratorios con mi línea de productos. ¿Ven? Acá tenemos las alitas chiquititas. Acá tenemos las coronitas. Y los anteojitos. Esperen que está difícil una mano sola. Ahí está. Y acá tenemos toda la línea de alas. ¿Sí? Bueno. El otro canal se llama Alma Emprendedora. Si me siguen por Facebook, después... Claro, solo se consigue en capital. Después en mi Facebook les voy a subir el link para el canal Alma Emprendedora para que se vayan sumando. Y la idea es que pongan sus dudas, lo que quieren aprender, lo que les interesa, lo que necesitan para que su proyecto crezca. Y si realmente a veces acá conseguimos cosas que ni en los cotillones tienen. Fíjense que... Bueno, en nuestro cotillón sí. Ah, bueno, sorry. En el cotillón de acá de Bernal, de la mamá de Caro, que queda él... Cerritidardo Rocha. Cerritidardo Rocha. Ahí sí consiguen cosas. Es más, ayer estaba hablando con una persona que trabaja también con porcelana fría. Igual esta parte que está haciendo el tour en los tuppers con cosas que está bueno. Claro. Esta persona, que era de Grazategui, me encontré con esta persona ayer, es de Grazategui y me dice, sí, porque acá no se consigue, necesito la Eva y tengo que irme a esta capital. Le digo, no, pará, si la tenés a Caro acá. Bueno, así que después le pasé el enlace para que la conozcan a Caro, porque ella trae muchas cosas de las que... Por las humos importados, te lo mostré bien. También, también. Muchas cositas que, bueno, por nuestra zona es difícil de encontrar. Por eso también está bueno presentárselas. Así que, bueno, ¿se puede mostrar? ¿Puerto, sí, creo? No, porque le pasamos por arriba. Sí, cuando le pasamos por arriba, lo vamos para tener que destacar. Porque nosotras, además, les muestro algo que es típico de los artesanos, que es la mesa en Quilombada. La mesa ha hecho un desastre para las chicas que son de otro país. Esta es la mesa Caos, previo a Expos. Porque estamos preparándonos para dos Expos. Una que es acá en Bernal, que es la Expos Artesur. El 14 de septiembre. A ver, Caro. El fin de semana del 14 de septiembre es el que yo voy a estar con una demo. Y después tenemos Expos Hobby. Arranca el día 20 de septiembre hasta el 22, 23. Hasta el 22. Les esperamos a todos un stand espectacular. Bueno, a ver, en ese arte, ¿qué vas a estar haciendo, Caro? No tenemos todavía bien armado el proyecto, pero vamos a estar en stand seguramente de H&M. Bien. ¿Y en Expos Hobby? En el americron. Ahí les esperamos con un montón de actividades. Bueno, y esperen que a ver cómo tengo la camarita acá. Así, para dar la vuelta. Ahí está. Bueno, a mí también me van a encontrar en Expos... Va de nuevo. Es Artesur. Voy a estar dando una demostración para la gente de Al Carpintero. Voy a estar dando como dos demostraciones, porque ahora tres días. De los tres días voy a hacer al menos dos demos. Todavía no sabemos bien en qué horario, pero estamos. Y en Expos Hobby voy a estar con una mesa expositora con mi línea de productos. Además, vamos a estar en un stand de venta con mi línea de productos también. Y vamos a estar dando Hágale y Llévelo con la gente de Al Carpintero, que es una maderera que se ubica en Avellaneda, la zona de Piñeiro. Entonces vamos a estar haciendo algunos Hágale y Llévelo con productos de madera. Que les cuento que ese fue un gran desafío, pero está bueno que te desafíen, que te saquen de tu zona de confort. Entonces, te animás a más. Y yo dije, bueno, cerré los ojos y dije, sí. No suelo trabajar con madera y fue un desafío. Y al final, lo que hice quedó mucho mejor de lo esperado. Así que los espero ahí en la expo. Bueno, a ver, vamos a cambiar el foco de la pantalla. Ahí está. Y ahora estás en la línea de fuego. ¿Está? Bueno, espero que les haya quedado todo entendido. Vos hace poses, yo hablo. Como ustedes siempre dicen, esto es por las dudas de preguntas, sí. Sí, sí, sí. ¿No lo más tienen algún alumno? No sé, yo no llego a leer acá. ¿Vos llegas a leer? ¿Alguien más preguntó algo? Mucha gente de Brasil. Además de los saludos. Bueno, espero que se haya entendido el objetivo. Para que te saco de foco así te sentís más cómoda. Ahí está. Ahí me estoy enfocando yo. Espero que se haya entendido el objetivo de nuestro video. Ahí está. Ahí volvimos. Casi nos fuimos. Así que bueno, espero que se haya entendido el objetivo de este video. No olviden suscribirse y activar la campanita. Porque si no, no les van a llegar las notificaciones cuando hagamos algún vivo. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós. Esperen, esperen, esperen. Ahí está. ¡Nos vemos! Bueno, ahora esperen que me acuerde cómo se hace porque no soy de hacer vivos. A ver, ahí está. No, es decir, no hay wifi.